Más de 2,4 kilómetros de distancia tiene la nueva ciclovía de observatorios que está en plena ejecución. Esta se une a la red de pistas de bicicletas que el municipio ha venido materializando desde hace más de 10 años. Recordemos que una de las mayores características en materia urbana era la ciclovía de Avenida Santa Rosa, orgullo pintanino que llamaba la atención de los que circulaban por esta principal arteria de la zona sur. A eso se unían las curiosas taxicletas que trasladaban pasajeros entre el paradero 30 y el municipio. Pero bueno, todos sabemos lo que pasó con la ciclovía de Avenida Santa Rosa. Fue demolida para dar paso a la construcción del nuevo corredor del Transantiago en su segunda etapa. También está en pauta la reposición de esta pista, ahora desde Santo Tomás hasta Gabriela por el lado oriente y desde Gabriela hasta Izaguirre por el poniente. En total 6 kilómetros, pero eso está en carpeta y de seguro que será inaugurado con bombos y platillos a fines de año. Sin embargo, como queremos tener la red más grande de Santiago en ciclovías, es que se está construyendo la Avenida Observatorio. Obra que tiene un costo de 110 millones de pesos provenientes del gobierno central y gestionados a través de la Fundación San Carlos de Maipo, tras proyecto de la Dirección de Gestión Ambiental y de Obras. Manuel Godoy es el profesional que está al frente de todas las obras gruesas que están en plena ejecución en la comuna. Desde un comienzo, nosotros junto al alcalde hemos planteado y hemos logrado concretar parte del programa o del circuito de la malla de ciclovías comunal. Nosotros hemos sido en gran medida pioneros en el sector sur, por no decirlo de Santiago, de crear posibilidades para que la gente utilice la bicicleta, tenga una vida más sana. Y como nosotros sabemos, la bicicleta acá no es un deporte, es un vehículo necesario para acercarse a su lugar de trabajo, como trasladarse internamente. Esta obra ha permitido contratar trabajadores de la comuna que se encontraban desempleados. Ellos son los encargados de hermosear aún más esta avenida. Por último, le comentamos que esta nueva vía para ciclistas inicia en Santa Rosa hasta Avenida San Francisco, donde conecta con la ciclovía del lugar. La fecha de término de esta obra está contemplada para mediados de año.